...sus labores periodísticas. Pero hacemos contacto ahora en Puerto Príncipe con Marcos Salgado, enviado especial de Venezolana de Televisión. Marcos, cuéntanos en qué medida se puede realizar el trabajo ahora con la interferencia que generan las tropas estadounidenses en Haití. Hola Rolando, buenas noches. Bueno, lo que han hecho estas tropas estadounidenses es limitar el acceso, como vos lo decías, a algunas zonas. Por un lado el aeropuerto, del cual ya tenían control operativo desde el fin de semana, del último fin de semana. Por otro lado, ahora también al hospital. Un equipo de Venezolana de Televisión, encabezado por Elenier Rivas, hace dos días no se le permitió ingresar precisamente al hospital, no sólo a ella, sino a familiares de personas internadas en el hospital o de familiares de heridos específicamente del terremoto. Ese control militar del hospital culminó hoy, muy temprano, incluso los marines están usando los jardines del Palacio de Gobierno como zona de aterrizaje de sus helicópteros de batalla, helicópteros de combate. Si bien se trataba de helicópteros que tenían aparentes fines sanitarios, porque estaban trasladando heridos, no dejan de ser helicópteros de combate estadounidenses, y eso evidentemente juega, me parece, Rolando, en un plano simbólico. Hay un fuerte contenido simbólico en la forma en la que se está moviendo el ejército de los Estados Unidos en las calles de Haití. ¿Por qué digo esto? Porque si lo analizamos en términos concretos, si bien han entorpecido la labor de la prensa en el aeropuerto y en el caso que comentábamos en concreto al equipo venezolano de televisión en el hospital, luego no intervienen, no se meten con la prensa. Pero claro, están en las calles. Primero estaban en el aeropuerto, después empezaban a marchar por las calles. Ahora se los ve ya con sus vehículos de guerra, esos que podemos ver también en las imágenes que nos llegan de Bagdad o de Afganistán. Y también con sus helicópteros aterrizando directamente frente al Palacio de Gobierno. Yo tuve oportunidad de ver hoy esas imágenes y claro, la sensación que a uno le queda es una sensación de ocupación. ¿Qué puede ser más simbólico que el hecho de aterrizar directamente frente a la misma Casa de Gobierno? Que encima es una Casa de Gobierno que ha resultado severamente dañada por el terremoto y también por la réplica que el terremoto tuvo ayer. Entonces, concretamente, no se puede decir que estén entorpeciendo la labor de la prensa, pero sí están desplegados en las calles y en un país en donde, como comentaba antes el colega Reed Lindsay, conocen de lo que es la presencia militar de Estados Unidos en las calles. Marcos, agradecemos mucho este contacto y les deseo éxito en la labor informativa.